¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco, estoy aquí con los Fabs. Cuando puse el Instagram, te lo juro, cuando puse el story, los tres, la mayoría de gente, ¿dónde está Alfonso? ¿Alfonso no está en los Fabs? ¿Por qué no lo ha incluido? Vamos a contar ya la verdad, Alfonso le hemos despedido. Tenía que irse en enero, pero se enfadó, tal, hubo mucho roce y se fue ya para Navidad y no, no. A mí lo que más me jodió es que el tío que han ido a vacaciones y cobrar lo que no va a trabajar. Aparte de que le tiraba la caña a Tresco descaradamente y a todos nos incomodaba. Gente, por favor ayuda, no sé dónde estoy, esta gente me tiene secuestrada 24 horas editando, por favor ayuda. Vamos a hacerlo, y vamos a responder todas las preguntas que nos lanzasteis en Instagram. Lo vamos a hacer de la siguiente forma, tiraremos primero la pregunta o haremos un chicoazi y solo lo va a poder responder la persona que le toque. En caso de repetir, o sea, si te toca dos veces seguidas, yo tiro la pregunta a Kim y yo considere que tiene más valor. ¿Y cómo lo haremos? Que no elegirámos un chicoazi. Lo podríamos llamar chicoazi de la verdad. Pero antes de ir con el vídeo os quiero hablar de Roborock. El Roborock S7 es un robot aspirador que aparte de eso también friega el suelo. Entonces, esto que tenemos aquí es la base en donde cuando nuestro robot acaba de hacer su trabajito por la casa, vuelve el solito hacia aquí y se carga automáticamente. Tiene un montón de funciones, pero a mí la que más me mola, por ejemplo, en esta casa que es muy grande y se va a encontrar con muchísimos obstáculos, son el detector de alfombras y también el detector de escaleras. Así, si está haciendo el piso de arriba y se encuentra con las escaleras, no se va a tirar para abajo, ¿vale? Así que básicamente, si yo quiero dejar la casa perfecta, puedo coger, irme a jugar a pádel, volver y el Roborock S7 habrá hecho el trabajo por mí. Como os decía antes, una de las características más tochas del Roborock S7 es el fregado. Utiliza el fregado de vibración sónica. Es algo que le diferencia del resto del robot de limpieza. Vale, para mí lo más tocho es su aplicación. Tendréis por aquí, la estaréis viendo ahora mismo la aplicación en donde puedo controlar absolutamente todo. Por ejemplo, le doy a estación y el solito vuelve a la estación a cargarse. Puedo decidir hacia qué zona de la casa, que podéis ver aquí el mapa que se va creando a medida que va limpiando la casa. Así que nosotros, que nos gusta tanto hacer las cosas desde el móvil, desde la app puedes controlar incluso tu robot aspirador. Con la app incluso podéis controlar la potencia y hacia dónde va el robot. Así que, por ejemplo, si se acerca a la Zoe con cara de mala, yo puedo coger y esquivarla para que no se cargue mi robot Roborock S7. Vale, vamos a poner la prueba. Por ejemplo, me estoy comiendo las pipas, ¿vale? ¡ZOBI! ¡Quedate! Va, cogemos cuatro pipas de estas y desde la app cojo, lo activo y le digo, Roborock, limpiar. ¡Yos! ¡Se lo ha llevado todo! ¡Escuchame la costa, no tienes excusa para no limpiar! Ahora que ya conocéis el Roborock S7, os lo dejo por aquí, porque vamos a grabar un videazo ahora con los chavales, que así no le perdéis de vista. Recordad, el link aquí debajo. Mara Mayor nos preguntó la que me gustó bastante, que es, ¿qué virtud os gustaría tener el uno del otro? ¡Oh, yo lo tengo clarísimo! ¡Ojalá me toque a mí esta! ¡No! Mira, me gustaría... La polla de Andy. El que me importara todo tan poco como Andy, en plan, algunas cosas... ¡Wow, ok! ¡Estamos buenos! ¡Vamos! Pero lo duro en tan igual sentido, en plan... Porque yo soy muy ganado con muchas cosas. Me gustaría ser tan despreocupado con algunas cosas, hasta cierto punto, quizás no tanto como él. Y de Tresco me gustaría... Nada, hijo de... O sea, te ha tirado flecha a ti, y a mí nada, pues... No, no, tener tanta visión en el sentido, sobre todo, empresarial y así, tener tan claras las cosas... Eso sí que está muy bueno, ¿eh? Aprender muy bien. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. ¿Quién creéis que tendrá un hijo antes? No sé si me toca, que tengo que lanzar a Andy. ¿Para quién lo tiene? ¿Para quién lo tiene? ¿Para quién lo tiene? ¿Para quién lo tiene? ¿Para responder? No, pero por muchos motivos. Uno, por estabilidad económica. O sea, yo no puedo tener un hijo y tú tampoco. Y porque yo creo que... Ya lo he dicho muchas veces, comiendo, cenando, o sea, yo también me gustaría tener un hijo. Me gustaría ser un padre molón. No, dije molón. ¿Alguna vez habéis tenido una bronca fuerte desde que vivís juntos? ¿No vas a responder? Qué un... Bronca como tal, yo qué sé, me cago en la cocina, y se vea una parda. No ha habido. Pero sí que hemos tenido reuniones, porque al final hay cosas... La reunión. Obviamente que sí, ha habido... Joder, no, que respondes tú. A ver, no. Ha habido reuniones para hablar cosas serias. Pero bronca... Trabajamos bajo presión y a veces... Joder, hay que dar toques de atención. Un viaje que os molaría hacer juntos. Oh, qué guapa esta, tío. Juntos los tres, ¿eh? En el final, jodos. ¡Vamos! Creo que hace tiempo que hablamos de ir a unas islas caribeñas... No voy a decir cuáles, porque si no... No lo sé a caso, para que no se llegue. Pero es verdad que lo dijimos para Alfoncito. Lo estoy olvidando, primo. La poco. Hemos dicho muchas veces que nos rodréis a las caribeñas con nuestra caribeña, con purserita de tal, gozarlo en el hotel, playitas... Yo creo que es algo que nosotros nos daría mucho para descontar. Youtuber para influencer que os parezca más atractivo o atractiva, sea chico o chica. O podéis decir un chico y una chica, por lo tanto. ¿Puedes elegir qué responde yo? ¡Sí! ¡Claro! ¡Claro! A mí me parece muy atractiva. Mira, no, primero empecé con el chico, que es de nuestra sala. El chico voy a decir Eric Ruiz. Eric Ruiz. De chicas, no es que me atractivas más. También es lo jodero, sí. ¿Cómo que está bien? Si no he sido sincero, me lo creo que he sido sincero. Me he mojado. Yo siempre he tenido que ir a contar. ¿Qué te has mojado? Si no fuerais youtubers, trabajaríais en otra cosa juntos los tres. Si no, te queráis. Solo puedo responder, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que no, juntos no. Porque esto es, al final, fue lo que... Él estudiaba empresariales, yo estaba haciendo cosas de marketing y estaba haciendo cosas de actividades y deportes y tal, ¿sabes? Yo, de hecho, me sentí, pienso que no nos... O sea, que seríamos colegas, pero no, ahora lo bajaríamos ahora. ¿Veis que podréis vivir de lo que hacéis ahora para toda la vida? Vale. ¿La quieres responder tú o quieres tirar a uno de los dos? Bueno, yo la respondo yo, pero esta... No voy a ser... O sea, les voy a ser solidario. Podéis aportar. Está claro que no, en plan, en YouTube y así no. Pero creo que derivados de esto, sí. Si no es delante de las cámaras, en la de atrás, produciendo algo, en temas de marketing, en temas de PR, de alguna empresa, entonces... Yo también. Yo creo que... O sea, yo creo que he descubierto algo que se nos da bien, tanto sea detrás o de la pantalla de cámaras, así que yo creo que durante mucho tiempo... Yo también lo creo. Momento más memorable del 2021. Vale. ¿Cómo mola esta? Yo quiero... Vale, yo quiero a Nexus. No, pues, es que hay que quedarse con uno, tío, solo con uno. Es que ha sido muy difícil. Vale, para Tresco, yo creo que como momento pico, es el Tornado de Ibai de Padre. Como fans, para mí, el RBF Awards. Yo diría que para mí, Juan de Moni. Pero momento, o sea, momento, momento, o sea, momento épico. Ya, ya. Para mí, cuando termina el RBF, los RBF Awards, y nos abrazamos todos ahí con Juli, y eso fue lo que... Sí, para mí. Sí, para mí también, anexo. No, no sé si fue en 2021, pero para mí un momento que marcó un antes y un después también, es cuando fuimos los cuatro al Wanda. Y a partir de ahí ya fue Wanda, irnos a vivir juntos, luego tal, luego trán, pachanga. Si tuvierais que cambiar algo de vuestra vida, a día de hoy, ¿qué sería? O sea, yo, bien relacionado con la de antes, yo diría no rayarme tanto, no preocuparme tanto por ciertas cosas, en plan, es que soy muy puto rayado con muchas cosas que a veces son tonterías. Acepto anexos vuestros sobre vosotros, sobre mí, no acepto anexos. Yo me gustaría estar un poco más cerca de Daniel Avelia, vivimos bastante lejos. Sí, 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 sí. Una puta pregunta. Yo al final tenía una vida en Barcelona muy mía, muy de hacer mucho deporte, de ver a mucha gente, de mi familia, y aquí es verdad que estamos más afastados. ¿Por qué consideráis que los Fabs han tenido éxito? O sea, ¿por qué no os ha ido bien? Es que voy a ver el éxito. ¡Vente a la mierda, puto vídeo! Te la doy. Gracias. No hay. Yo creo que a diferencia de otros grupos, no hate, nosotros somos reales hasta la muerte y nos conocimos. Nos decimos de antes de todo esto, yo qué sé, nuestras vidas iban un poco desencaminadas por separado, nos unían amistad, pero hemos hecho de esa amistad nuestra forma de trabajar. ¿Y a quién le añadiríais para vivir y formar parte de vuestro grupo? A ver si es común. Vale, se la paso. No, pregunta global. Vale. O sea, respondemos primero, segundo y tercero. Vale. Estoy pensando en algún perfil femenino para no ser tan privados, ¿sabes? Pero creo que también es importante que si vives con alguien tengas mucha conexión. Tampoco creo que seamos tan colegas de alguien que se dedique a esto de chica, ¿sabes? Voy a hacerlo fácil, realmente. Me quedo con... Por dos motivos. Uno, porque puedo hacer el contenido de base con él. Dos, porque es un perfil muy... O sea, muy todoterreno. En cuanto a hacer fútbol, básquet, reacciones, se acuadra mucho con las católetas. A mí, Vitu, me gusta. Añadiría a Javi en ese pack y el que tal siempre yo, mi hermanito, J. Corco. J. J. Corco. Vitor. J. Macorco es currante como ningún de España. Añadiría a papi y Vitu. La verdad, compartiría una habitación. No, a la derecha. Ya que a Alfonso se ha ido, no le importaría que durmieran dos en su habitación. Y como perfil femenino, añadiría seguramente a Carla. Esperar a la gloria. Pero nada, a las dos habitaciones. No, a esto tampoco es una casa igual. Nada más, a mí, este es mi vídeo especial Navidad. Así que... Es mi regalo a todos y a todos. Nada más, dejad un buen like, suscribiros y no estáis. Activad esa campanita para perder ningún vídeo. A mí nos vemos. En la próxima. ¡Chao! 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 ¡Chao!